Deja de hacer tus resbaladillas así Mejor haz esto, pon madera de roble hacia arriba de esta manera Trampilla de abeto en ambos bloques Y vamos quitando vías hasta abajo En los laterales de las vías colocamos trampillas de abeto Todo hasta arriba y las vamos activando De ambos lados Ahora tres barriles en la parte del fondo de esta forma Los vamos a rodear con trampillas de abeto también Por todos lados Quitamos el barril hasta arriba Y probamos la resbaladilla ¡Claro que sí! ¿Sabías esto? Sígueme también en mi Instagram RavarexHD